Aquí estamos en el tramo final de una etapa extraordinaria, de una etapa para la historia, con una gesta que va a calar hondo si consigue el objetivo final, porque estamos a 650 metros, Antonio, para la línea de meta. Sabe que es el último gran esfuerzo de toda su carrera deportiva, que es una oportunidad única para despedirse de la mejor manera posible. La cantidad de sentimientos y de sensaciones que le tienen que estar pasando en este momento al Corredor Madrileño. Jaleo que tienes aquí montado, que espectacular. Vamos a sentarnos aquí. Tú desde que empiezas con la bici hasta que ganas las Tres Grandes pasan solo 10 años. Sí. ¿Eso cómo es? Porque es un cambio de vida, ya no solo de vida, sino de mentalidad, de todo. Pues sí, es increíble, es increíble. Pero por otro lado, para mí, las Tres Grandes sí. Fue algo que no entraba para mí, para nada en los planes. Pero el Tour sí que lo tenía siempre en mi mente. ¿Desde cuándo? Empecé en cadetes, ya en un equipo. Pero en juveniles yo ya pensaba y yo únicamente pensaba en el Tour de Francia. También es verdad que en España, ahora cada vez se está abriendo un poquito más la mente, pues siempre se pensaba en las grandes vueltas, las grandes vueltas. Y bueno, especialmente, sobre todo el Tour, ¿no? Y cuando veía el podium de París, yo quiero estar ahí. Fue un derrame cerebral que me estaba causando mucha presión en el cerebro. Llevo allí unos meses con unos dobles de cabeza tremendos. Esto era con 22 años. Pero en ningún momento, pues yo me iba a poner a pensar que tenía un problema en la cabeza. ¿No fuiste tan médico ni nada? Nada, nada, nada. Yo me tomaba pues algún analgésico que podía y decía, a ver, esto, deportista, joven, vida saludable. Digo, ¿qué va a pasar a mí? Y yo únicamente pensaba en correr y en correr. Pero cada vez los dos de cabeza eran más fuertes y ya en las vueltas a Asturias, pues en la primera etapa solo recuerdo la salida. Pero me han contado luego como que yo veía como que yo estaba en el pelotón, estaba en la parte delantería del pelotón y me empecé a dejar caer poco a poco. Pero era porque ya estaba yendo por inercia en la bicicleta, ¿no? O sea, que empecé a convulsionar en la bicicleta a consecuencia del sangrado tan grande que tenía en la cabeza y, bueno, pues tuve la caída. La recuperación fue dura, mucho tiempo de incertidumbre. Me mandaron para casa con tratamiento y a eso de los 10 días, pues mis padres empezaron a escuchar golpes a las 5 de la mañana. Y era porque nuevamente tenía un sangrado muy grande. Y esta vez además estuvieron un día sin saber si iba a perder movilidad por una parte del cuerpo. Creían que lo más probable era un cavernoma. Como una malformación de nacimiento, lo tenemos el 10% de las personas y que en mi caso había sangrado. Me dijeron que sí, autorización para operar y yo le dije que dónde había que firmar. Que yo no quería leer nada, que yo no quería estar dependiente del resto de mi vida de la gente o que se volviese a repetir el episodio y me quedara paralizado. Y bueno, afortunadamente en el Ramón y Cajal, en Madrid, me operaron. Bueno, salió bien la operación y bueno, tras 5 meses llamando al médico día sí, día también, para que me dieran el alta y la autorización para montar en bicicleta, porque nadie se atrevía. Un 27 de noviembre me lo dieron y bueno, me pude volver a montar en la bicicleta y dos meses después estaba en Australia corriendo y ganando. En casa de Alberto nos esperan para charlar uno de sus tres hermanos y su madre. Entiendo que en 2010, la historia del positivo de Alberto, ¿cómo se entera tu madre, por ejemplo? Recuerdo que un día nos llamaron, como que al día siguiente se iba a filtrar los medios de comunicación. Fuimos mi hermano Fran y yo a casa de mis padres, dijimos que había una muestra que había salido como positivo, que se iba a filtrar y que se tenía que aclarar. Me parecía que era de una carne contaminada y bueno, pues eso fue algo realmente complicado, ¿no? Porque al final mis padres me habían educado en base a unos valores de honestidad, de sacrificio, de no todo vale con tal de conseguir un objetivo, no conseguir una victoria en este caso. Y tú siempre has sido consciente de ello, tú siempre has sabido que eres un ejemplo para la sociedad y de buenas a primeras recibes una llamada y de lo que se te acusa es de eso. Eso es durísimo. O sea que eso, vamos, eso es durísimo. Yo, a día de hoy, puedo decir una cosa, si yo no hubiera sufrido el episodio del ictus, estoy seguro que sin ayuda profesional me habría sido imposible superar esa situación. ¿Y para usted cómo fue? Yo creo que ha sido lo más duro que me ha pasado a mí. ¿En serio? Más que lo que le pasó a él, porque esto era algo ajeno, una enfermedad te viene, tienes que asumirla. Pero cuando una persona se esfuerza, cuando se ha sacrificado, cuando siempre hemos hablado sobre que si no se llega al número uno te quedas en el número tres, pero lo importante es que puedas mirar a la gente a los ojos, eso fue horrible. Tan pronto llegaba un día y decía, mamá, yo dejo el ciclismo, pues yo dijo, hijo, pues tú verás, tú verás y tal. O sea, luego otro día llegaba y dice, si lo que quieren es que lo deje, pues ahora no lo voy a dejar. O sea, vamos, ni a mi peor enemigo le deseo yo. ¿Y tú cómo lo viviste? Porque eres una faceta profesional que cumplir en una situación de crisis, que la gestión de la comunicación es importante y tu labor de comunicación es importante, y luego es tu hermano. Claro, aquí estaba el componente de que aparte de que trabajaba para él, pues era su hermano, ¿no? Y es que yo no dormía de pensar qué es lo que iba a salir al día siguiente. Fuimos llevándolo día a día como mejor pudimos, siempre con la verdad por delante, sin nada que esconder. Y yo creo que también que todo ese trabajo que se hizo, aunque la resolución haya sido la que fue, ha hecho que la gente se dé cuenta de cuál fue realmente la verdad, ¿no? ¿Cuánto dinero costó, por ejemplo, la defensa vuestra? Ni he querido echar cuentas. O sea, yo había una cosa que estaba por encima de todo, y era poder demostrar la verdad. ¿Tú sí lo sabes, Fran? ¿Cuánto sería? Sí. No es lo que te costó la defensa, sino lo que dejaste de ganar, porque hubo contratos que se rescindieron. Si no hubiese sucedido este caso, sean muchos, pero muchos millones de euros más habrían sido mis contratos. Muchos millones de euros, muchos millones de euros. Pero, sinceramente, a mí me da igual eso. O sea, a mí lo que realmente me ha dejado en ella ha sido el dolor mío y de mi familia. Ahora te pones a pensar, ¿no? Y han pasado ocho años. Es curioso que en ocho años todos los casos que han salido de Clemuterol, ya sea en un deporte o en otro, todos han sido absueltos. O sea, el último caso de Clemuterol sancionado ha sido el mío. Cuando tú recibes la noticia del positivo, en algún momento ha dicho tu madre que te planteaste dejar el ciclismo. Sí, yo claramente me lo planteé por completo. Yo me he salido del cine para pasar con todo ese antidoping. He estado en cenas y me he vuelto de la cena para pasar con todo el antidoping. Y siempre súper, súper dispuesto. ¿Por qué? Porque digo, esto me hace más fácil el poder ganar. Y de buenas a primeras te sucede un caso como este, dices, es que ¿para qué vale todo? O sea, ¿para qué me sacrifico? ¿Para qué me machaco cada día? ¿Para qué sufro tanto? Sí, de buenas a primeras, mira lo que me puede suceder. Entonces dices, no merece la pena. Sí que es verdad que la afición en España sí que te ha seguido manteniendo el mismo nivel de cariño y de entusiasmo. La reacción de la afición a español fue muy favorable a ti. Sí, sí, eso y también a nivel, y también en el extranjero. Ha sido increíble. Entonces, bueno, cuando ves que tienes toda la gente apoyándote detrás de ti, pues al final me consiguieron motivar para volver y además volver fuerte.